Hola que tal, en este video vamos a realizar el sorteo de los 100 dólares en BNB el cual ustedes debían de participar, era muy fácil debían de registrarse en el Action de Bainas y realizar este reto publicando en la red social de Twitter este reto aquí podemos ver el compañero Don Alfredo Francisco, disculpe, realizando el reto era muy fácil participar y simplemente debían de publicar este video y enviar el formulario, mire que era muy fácil realizar este reto varias personas realizaron esto de diferente manera eran varias formas de realizar eso aquí podemos ver varias formas de los participantes aquí está el video de Don Alfredo, aquí está el video de Cintia aquí está el video de Leo y cada uno envió este formulario en total fueron 39 participantes y para realizar el sorteo va a ser de la siguiente manera el primero que se va a salir seleccionado al azar se va a llevar 20 dólares en BNB el segundo ganador que salga seleccionado al azar se va a llevar 30 dólares en BNB el tercero se va a llevar 50 dólares en BNB el máximo ganador acá entonces vamos a exportar esto, las respuestas y vamos a seleccionar los 3 afortunados ganadores entonces mucha suerte a todos los participantes muchas gracias a todos los que participaron y a todos los que le dieron me gusta y retweet también vamos a seleccionar todas las cuentas de Twitter y las vamos a pegar en un programa que selecciona las cuentas al azar entonces vamos a copiarlos hasta acá los copiamos, copiar y los vamos a pegar acá entonces vamos por el primer ganador que se va a llevar 20 dólares en BNB entonces mucha suerte a todos los participantes vamos a mirar quién va a ser el primer ganador el primer ganador es Jesse vamos a mirarle vamos a copiarlo acá si es verdad que se subió el video para que todo quede correctamente vamos a pegarlo acá vamos a pinchar aquí en el link lo voy a copiar lo voy a pegar acá para que ustedes miren si sí publicó el video correctamente efectivamente aquí pueden ver que publicó el video muchas gracias por participar y felicidades a la primera ganadora entonces voy a copiar aquí la cuenta de ella voy a copiarlo y la voy a colocar por acá como feliz ganador una de las primeras ganadoras entonces aquí la voy a remover vamos a ir por el segundo ganador que se iba a llevar 30 dólares en BNB entonces mucha suerte a todos vamos por el segundo ganador vamos a ver quién va a ser el segundo ganador el segundo ganador es esto quedó muy empatado allí vamos a ver es Belix vamos a copiarlo lo voy a pegar acá a ver dónde sale vamos a copiarle el video el link que envió al formulario lo pego acá a ver si sí está el video lo sentimos, esta página no existe lo sentimos no sé qué pasó con su Twitter pero no puede participar porque evidentemente no está el video entonces vamos por el nuevamente voy a remover este de removerlo porque no está entonces removido vamos otra vez de nuevo al segundo ganador entonces vamos a pinchar de nuevo acá José José Bermond vamos a mirarlo vamos a copiarlo de nuevo acá vamos a darle aquí pegar control F y vamos a pegar el video si sí participa en el sorteo copiamos vamos a pegarlo aquí si sí está el video efectivamente aquí está Don José con el video realizando el reto entonces felicidades eres el segundo ganador de este sorteo entonces aquí lo copio y lo pego aquí en la lista del segundo ganador de 30 dólares en BNB vamos por el tercer ganador que es el famoso ganador de 50 dólares en BNB entonces voy aquí a darle en remover y mucha suerte a todos los participantes vamos a darle aquí remover y suerte a todos los participantes el feliz ganador de 50 dólares en BNB es Cold Games vamos a mirarlo vamos a ver si sí publicó el video correctamente lo selecciono le digo aquí control F control B y aquí está vamos a copiarle el Twitter copiamos y vamos a mirar si sí publicó el video pinchamos y efectivamente el compañero aquí acaba de subir el video vamos a mirarlo porque qué va a hacer si aquí efectivamente va a empezar a hacer el video y felicidades eres el ganador de 50 dólares en BNB aquí podemos ver que publicó el video muchas felicidades a todos los participantes próximamente estaré realizando nuevos sorteos chao chao que estén muy bien hasta la vista